Música Bienvenidos, bienvenidos a Kato Mide Sports Hoy jueves ya 21 de noviembre Ya se comienza a acabar el mes Y ya viene el mes de diciembre Con todas las festividades de fin de año De navidad Y estamos preparando algo muy especial Para esas fechas para todo el público De Kato Mide Sports No se olvide que nos puede Seguir en nuestras redes sociales Que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo Arroba Kato Mide Y un bajo UCCG Para que esté al tanto de todo lo que pasa En el mundo entero También nos puede escuchar en la radio En la 97.3 FM También nos puede ver en el canal de YouTube Que es el canal de Kato Mide Y en el canal de 42 por supuesto El canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y esta semana ha sido una semana Bueno, estos últimos días Porque la semana anterior también contaba En unos días de selección ecuatoriana De eliminatorias sudamericanas Y ya bueno, ya jugó Ecuador Sacó 6 de 6 contra Bolivia Y contra Colombia El martes pasado 19 de noviembre Y ya comienza a quedar de un lado Las eliminatorias Porque esto se paraliza hasta el mes de marzo Del 2025 Y regresa el campeonato de ecuatoriano La Liga Pro Que ya está en la fase final Y ya se busca si hay finalista O si Independiente del Valle Se consolida Y termina logrando el título De manera sin disputar una finalísima Antes de comenzar con todos estos temas Y todo lo que será esta nueva fecha de Liga Pro Déjenme presentar a cada uno de mis compañeros Que están junto a mí el día de hoy Y ya está Ayer estábamos cortos de personal Hoy estamos con un gran equipo Arranquemos por el lado derecho El señor Giannino Fayone Bienvenido ¿Qué tal Dieguito? Un saludo para ti Y para mis compañeros panelistas Para el señor Andrés Para el señor Michael Y bueno, ya estamos a vísperas De que arranque la penúltima jornada de Liga Pro Tendremos fecha unificada Por lo que este fin de semana Va a estar cargado de muchas emociones De mucho fútbol Se podría definir tal vez En este fin de semana El campeón O en todo caso Quien llega a la final Podría ser Tendríamos que estar pendientes Si es que al fin y al cabo Le terminan devolviendo Esos puntos importantísimos Al Liga de Quito Que podrían costar un campeonato Esa sanción podría costar Un campeonato para los Alvos Y bueno, tenemos novedades de Barcelona Novedades de Mele Que se pudo conocer Que por fin ya pudo saldar la deuda Al menos de la letra Que tenían con el futbolista Jefferson Caicedo Entonces vamos a estar Hablando un poco más de eso Y de lo que va a ser Esta penúltima fecha Del campeonato ecuatoriano Gracias Giannino Y al lado suyo Se encuentra el hombre De la casa de Cato Media Sport Por el señor Michael Suárez Bienvenido Gracias, gracias Edito ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal Giannino? Un fuerte saludo A toda esa gente Que se conecta Del Canal 42 A las personas Que nos sintonizan Desde YouTube Y a todos los que nos están Sintonizando desde Radio Antes de entrar un poco En materia De lo que es Liga Pro Yo quería decir un poquito Sobre lo que dijo El ex futbolista Esprilla Que no nos sueltan Un poco el brazo Allá desde Colombia Siento que Si has escuchado esa frase Ya suéltennos el brazo Que nos tienen ahí Que vengan a llorar Acá las hidroeléctricas Para tenerlos Ese periodismo colombiano Que no nos suelta Que viene a menospreciar Un poco A lo que viene haciendo El buen trabajo De Moisés Caicedo No solamente en la selección Sino también en su club También hablar un poquito De Barcelona Que más adelante Estaremos hablando Sobre la ausencia De cómo va Cómo puede alinear El segundo castillo Con la ausencia De Oyola Y también las deudas Que presenta MLE Más deudas En el campeonato ecuatoriano Gracias Michael Y por último Lo más picante Del programa Señor Andrés Mosquera Bienvenido Hola Edito Compañeros Abrazos siempre A la gente que está Del otro lado Ayer me sabe que me ausenté Por diversos motivos De trabajo Usted sabe Estamos en el cumpleaños Sí Ya le ofrecí Al aire Feliz cumpleaños He encontrado Un gran ser humano Aquí en Dieguito Ayer no puede ni Diego Por el tema este laboral No se me complicó el tema Pero ya estamos aquí Hoy para poder conversar De fútbol Se viene una fecha Disculpe que lo interrumpa Cuando usted no está Lo extrañan No solo los panelistas Lo extrañan también Todo el equipo En Católico Todo el mundo Bien Siempre es bueno Ser una persona Querida y no odiada Siempre es bueno Mire ya nos alistamos Para la fecha Número 14 Se va poniendo Cada vez más candente Nuestro campeonato Cabe recalcar Que el día de ayer Bueno No estuve presente Pero les digo Que ayer fue levantada La sanción al día de Quito En el tema Como institución Ya puede proceder A hacer una apelación Y en uno de los literales Dice que se cumplió Con el pago Del señor Renato Ibarra Y el señor Franklin Guerra Con eso He escuchado A muchos abogados Hablar Es más Llamé hasta un abogado En derecho De legislación deportiva Se llama Para que me explique Cómo es Una vez que la Liga apela La sanción Será retirada Y lo digo hoy Liga de Quito Tiene toda la base legal Para que le puedan Devolver los tres puntos Porque esto se gana En la cancha No en el escritorio Y con eso Liga de Quito El día juez Domingo Si domingo Jugará con Católica Y ya estará Con equipo completo Que es lo importante Jurares unificados A las tres y media De la tarde Arranca el domingo Ese partido Ante Universidad Católica Yanino Esta Comienza a definirse Esta jornada De Liga Pro Con partidos Unificados Con la sanción Impuesta A Liga de Quito Por los menos Tres puntos Está a quedar De la parte alta Independiente El Valle O Liga de Quito Serán ¿Cuál de los dos Podrá adueñarse De esa punta Y ser el ganador Y tratar de hacer Una final Liga de Quito Porque independiente Si la gana Se autoproclama Inmediatamente El campeón Absoluto Y hay tres equipos Abajo Pregúntela De Barcelona De Barcelona Hay tres equipos Por debajo De ellos dos Barcelona Esporting Club Universidad Católica Orense ¿A estos tres Les alcanzará Para pelearle A alguno De estos dos Hasta el final De la última fecha? La verdad es que Ya con dos fechas Tres puntos de diferencia Son clave Es muy complicado Que uno de esos equipos Pueda llegar a equipararse Pero tampoco es que Le quede un camino fácil Estamos hablando De que el Liga Deportivo Universitario de Quito Se tiene que enfrentar A su verdugo A Universidad Católica Que tantas amargos Le ha dado Ya los mandó A la Serie B En su tiempo Entonces Que el Liga de Quito Este seguro De que va a ganar Dos de dos No estaría tan confiado Por su parte Considero que Independiente del Valle Tiene un horario Un poco Unas fechas Un poco más Fáciles Por así decirlo Por no despreciar A los dos equipos Pero También está el factor De que Independiente del Valle Todavía tiene otra final Más que disputar Que es la final De la Copa de Ecuador Y se ve que Independiente del Valle Quiere llevarse a esa Copa Que no es que va a jugar Con suplentes No es que va a guardar Para lo que va a quedar En la otra fecha De Liga Pro Por lo que siento Que ambos equipos Si podrían llegar A perder puntos Pero no lo suficientes Como para que Barcelona, Orense Que le sacan Tres, cuatro puntos De diferencia Puedan llegar A pelear el campeonato Y eso sin contar Que a mi criterio También considero Que si le va a devolver Los puntos A Liga Deportivo ¿Sabe cuál era El partido Que como acaba de decir Ahorita el señor Orenino Que es el verdugo De Liga de Quito Católica ¿Sabe cuál era El partido cumbre Para que puedan bajar De la pelea De Liga de Quito Con Independiente del Valle? Ese era el partido Y Liga lo sacó adelante Y lo sacó de una manera Categórica Y con jerarquía Como estos equipos Grandes Equipos grandes Entiéndase Por grandes Lo ganó ¿Me entiendes? Con categoría Y jerarquía Me parece que ¿Y con qué más entonces? O no le parece Que ese Vas perdiendo Remontas el marcador Lo pasas a ganar Y más así Que los últimos Cinco minutos Sufrió Obviamente La Liga de Quito Porque estaba Guardando el resultado Pero eso se llama Jerarquía O si no se llama Eso es jerarquía Entonces ahí sí Ya no sé Qué sería No sé Lo que también hay que ver Es cómo regresan Los clubes Luego de Siempre estas paras Se les complica Entonces Ya lo vimos Con la Liga de Quito Cuando hubo la para De la fecha FIFA No recuerdo Si fue contra No pero eso Es un caso específico Porque fue la misma Liga Que le dio cinco días Sin entrenamiento Y esta Liga de Quito Pero no solo a Liga Le afectó Si no a los otros clubes No pero a Liga Es la que más le afectó Diego Si a Liga Sin duda Le afectó más Liga venía jugando bien Pero a Liga Le afectó Porque Liga Se quiso ir de vacaciones Y ahora acuérdese Que Liga Independiente también Sabe que también Hay que ordenar un poco Las ideas En el tema anímico De los jugadores ¿Por qué le voy a decir? Porque lo anímico También influye bastante En el futbolista La muerte de Marcos Angulo Dentro del plantel Es también Obviamente Eso lo puedes tomar Como dos formas Una como impulso Para decir Sabe que el campeonato Va por él Y por todos O la otra Es que eso te termine Bajoneando Y la segunda Es que Están viendo Los jugadores Los jugadores Son gente Inteligente Como Este tema De los tres puntos También se le está Respercudiendo al equipo Entonces Hay dos formas O el equipo Levanta la cabeza De esto Y sale a ganar Los dos partidos Porque los equipos Que tienen que Llegar a las finales Y ganarlas Tienen que jugar Los partidos Y ganarlos Ayer habló El técnico Vitamina Sánchez Después de escuchar Si la tengamos aquí No creo que la tengamos aquí Porque obviamente Aquí solamente Le dan preferencia Le dan preferencia Al tema de Guayaquil Acá se pasan directos De los Pero cortos Cuando es el tema de Holland Cuando es el tema de esto Y si Se alarga muchísimo La información Pero bueno Yo le digo Lo que dijo El técnico Rapidito Lo que le decía El estado anímico Que los jugadores Están en un estado anímico Óptimo Que ellos están conscientes De lo que está pasando De la muerte De Marcos Angulo Y de la injusta sanción Que le están haciendo Al equipo Entonces el día domingo Se va a encontrar Con una liga de Quito Que lo digo hoy Que estamos viernes Jueves perdón Jueves 21 de noviembre Que va a volar El día domingo En el estadio olímpico Atahualpa Y firmará una victoria Que se lo digo hoy Y no como Le estoy hablando Como que fuera Un aficionado Del equipo Sino es como Viene jugando El equipo blanco Y la católica Que ya sabemos Que es un rival Complicado Difícil Pero cuando Tiene que hacer Los deberes La católica Esto se vuelve Un congelador Y cuando esto Es un congelador Es bien complicado Nada más Y la muerte De Marco Angulo También se puede Convertir en eso En motivación Para los jugadores Del conjunto Afición anímica Se llama Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos aquí En Cato Midesports Con mucha más información Porque todavía Hay tema De Melec Barcelona Que también presenta Bajas en su escuadra Para enfrentar A técnico universitario Y continuamos hablando También del IAQuito Como le gusta El señor Andrés Mosquera Volvemos Y regresamos aquí En Cato Midesports Con mucha más información Y hablamos Lo que viene En esta liga Lo que llegará a pasar Porque ya se juegan Las dos últimas fechas De la segunda etapa Y la punta Y también la parte de abajo Del descenso Están que arde Y uno de los equipos Implicados En este torneo ecuatoriano Es Sin duda El club Es por Melec Giannino Falloni Que no está peleando Ni torneos internacionales Ni la parte alta Ni la parte baja Ha sido un año malísimo Para el cuadro de Melec Y lo que se viene Y lo que se viene Está felizote Con el dato que leí ¿No? Sí Está felizote Con el dato que leí No lo quiero ver por allá Y lo de ayer Se confirmaba En horas de ayer Ya estaba pensando Ah Estaba ubicando Tiempo y espacio Disculpenme Sí, siga Siga nomás No, no Es que ya Que de ayer nos entendimos Que lo veo Tiene una reacción Tiene una reacción tardía En horas de ayer En la tarde Se confirmaba La sanción Para el club Es por Melec Por parte de Jefferson Caicedo Ex jugador Del cuadro eléctrico Que le deben Un dinero Cuente Por favor Señor Giannino Falloni Cuénteme bien ¿Cómo es ese problema? Que ahora Un nuevo problema Se suma A toda esta crisis De Melec Que ha tenido Todo este año Y el año anterior Sí, lo que se pudo conocer En la tarde Del día de ayer Es que el club Es por Melec Le debía la letra Número 19 De las 24 Que ya le adeuda Al futbolista Jefferson Caicedo Por su pasado En el cuadro millonario Se pudo conocer Y que era una deuda Creo que no tan prioritaria Que estamos acostumbrados Del club Es por Melec Que eran unos 5 mil 6 mil dólares Que ya El día de hoy Se pudo conocer Que se saldaron Por lo que El cuadro eléctrico Sí podrá disputar la fecha Lo que sí El tiempo límite Que tenían Era hasta mañana Por la tarde En el caso De que el bombillo No hubiera podido pagar Hasta mañana En la tarde Si iban a quedar Sin disputar Lo que restaba De Liga Pro Y lo que le restaba Del campeonato De formativas A sus filiales Durísimo Durísimo Que cada semana Parece Creo que Solo por selección No escuchamos malas noticias De Melec Porque ni bien Regresa la Liga Pro Y pum Otra deuda más Que debe el conjunto eléctrico Bueno Esa es una de las tantas Deudas que el conjunto tiene Azul Y no solo son las que ya tienen Sino Esta recién apareció Y por lo que parece Es que van a seguir Seguir apareciendo Y habrá que ver Cómo es que se resuelve Este club a fin de año Si es que Le salen las cuentas Para mantener a los jugadores Prioritarios Que de verdad Tienen que mantener Y si es que no Buscar quién puede llegar A ser su reemplazante Pero Diego Yo le tengo Un comentario A ver Hoy por hoy Melec Es una incertidumbre total Porque el presidente Que salió Pilegui Unos dicen Se va a hacer esto Me des esta Me des la otra Lo de Melec O sea En todo el año Ha sido Sí, sí Pero escúchame Déjeme con esto Rápido No ha presentado Ningún plan de trabajo No se sabe Qué va a hacer Con el equipo Ok Si el señor Quiere quedarse En Melec Los dos años Más que faltan Que para mí Sería algo catastrófico Que se quede esta gente En Melec Porque si en dos años Han hecho esto No quiero saber Qué va a pasar En el 2026 Va a terminar peor El club Es por Melec Pero yo lo digo Y lo tomo Como algo empresarial Estos equipos grandes Son como grandes corporaciones Yo le digo una cosa Yo como jefe De dueño de empresa Como unas corporaciones Melec Para el próximo año No puede fichar jugadores Porque tiene El impedimento De la FIFA Y tiene que pagar Lo cual no creo Que vaya a pagar Si para pagar Una letra Al señor Jefferson Arce ¿Cómo es? Intrago Caicedo Caicedo 5 mil dólares Increíble Que un equipo Tan grande Tenga que 5 mil dólares Segundo Los inversionistas ¿Cómo van a vender Un equipo Que ni siquiera El presidente Sale a decir ¿Sabe qué? Mi plan de trabajo Es este O convocar Es decir Señores Déjenme O sabes que Hay una vaina Que se llama Comprar tiempo Señores Yo Vamos a estar aquí Hasta que finalice El torneo En diciembre O enero Llamamos a elecciones Para que la gente O los inversionistas O la gente Que quiera realmente Comprar el auspicio Porque los equipos Vienen también Del auspicio La camiseta Y todo esto Porque una empresa Vamos a ver Vamos a ver si no Vamos a ver el próximo año En Melec Primero que desmantelado El equipo Y solo le queda Una temporada Con Adidas Porque no puede O sea Porque no puede Contratar jugadores Tendría que renovar Esta plantilla Que para mí Es una plantilla Paupérrima Por no decir pésima Una plantilla Que no da garantías Para nada Excepto el señor León Que no va a estar Ocho meses Ni el señor Pedro Ortiz Que también está Muy lesionado Diego Agui También lo rescató Bueno Pero en un plantel De 26 Si yo le pregunto A ustedes compañeros En un plantel De 26 30 jugadores Que tiene Melec Si se salvan 5 de los 30 Es mucho Porque ahí el resto Para mí Son jugadores De medio pelo Para abajo Discúlpeme el término Creo que hasta Los extranjeros No vinieron No Los extranjeros Tienen que hacer Un vuelo humanitario Y ahí mismo a todos Juan Pablo Ruiz Comenzó a Diego Pero Castelli Te parece que es El delantero de Melec Te acuerdas Que cuando estábamos Aquí otros compañeros Y me criticaban A mí Por lo que decía De Castelli Pero Castelli No daba Castelli Si Castelli Hubiera estado En una buena condición física Castelli hizo Creo que 3 goles En las 3 primeras fechas 4 4 goles Y de ahí No más Y ese equipo No iba a funcionar Igual con o sin Castelli Discúlpenme Para mí más delantero Es la Gioia Yo vi Que el mismo Castelli Igual Castelli Y con la Gioia Adentro Igual Melec Lo que dice Es que a Melec Le falta sin duda Un centro delantero Si Le falta un centro delantero Le falta un volante De marca Un volante armado Defensa O sea Melec Le necesito un equipo completo ¿Y quién va a venir? ¿Quién es que puede venir? Porque realmente Las personas que están hoy por hoy Sentados ahí Una rueda de prensa Señor ¿Sabes qué? Voy a estar hasta diciembre O me voy a quedar Dos años más Que es lo que me falta De tener mi periodo Pero ya se pudo conocer Y voy a hacer esto Esto es Que la misma directiva Que queda de Pilegui Vocales Pidieron elecciones Y que César Avilés Dejó en claro Que no Que él se quería mantener De aquí hasta lo que le quede Bueno Ok Que te faltan 24 meses más Por de trabajo Entonces ¿Sabes qué? Salgan Y digan Vamos a hacer esto Espérennos Tranquilidad Pero nunca ha habido Creo que Uno de los mayores errores Dejando de lado Todo lo institucional De Club Esporé Melec Ha sido el tema De la comunicación No solo Los errores Que se han mandado En reacciones Es que saben por qué Es el tema comunicacional Yanino Porque cuando no tienes Que decir Le huyen a la prensa Le huyen a la prensa O sea Si tú Hoy le preguntas El presidente Avilés Señor Avilés ¿Qué le parece? ¿Qué va a hacer con Melec? El tipo no sabe No sabe qué decir ¿Sabes por qué? Porque no tiene los fondos Ni siquiera te quieren brindar Una entrevista Y te lo digo Yo he consultado Para traerlos acá A los dirigentes O algún jugador Del Club Esporé Melec Y no los quieren Es que la primera pregunta Que le van a lanzar Es cómo va a ser Con el plan económico Para el próximo año El tipo no sabe qué hacer Ni qué decir Porque Melec No tiene recursos Y la verdad Que las palabras Del señor Alexander González Seleccionador venezolano Que dijo Que estos equipos Cuando pasan por esto Terminan mal Y yo creo Y me recuerdo Que el Deportivo Quito Era igual El Deportivo Quito Hizo una vez Un campañón Salió campeón De 40 años Jugadores 2009 Creo que me parece Que fue Con este Alba Agotado Arroyo Y después de eso El Deportivo Quito Señores ¿Dónde está Hoy por hoy? Nada más Y sabes que Lo que también quería mencionar Y que tú lo hablabas Andrés Era el tema De la De la dirigencia Tú ves Mucho aquí O sea Son 5 mil dólares Lo que tienen que pagarle Jefferson Y al pito Los pagas Pero discúlpenme la palabra Sí, 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 sí Pero a lo que voy es Cómo manejas ese tema Ahí te das cuenta De la real administración Que tiene el cuadro eléctrico Porque el día de Quito Salió el tema De Franklin Guerra Y el señor Isaac Álvarez Enseguida Supo manejar el tema Administrar Mover las fichas Y yo la cara Lo mismo El señor Álvarez En Barcelona Cuando había tenido problemas Hago esto Hago lo otro Pero trata de resolver Inmediatamente MLK es semana a semana Y no se ve Y no solo eso Sino que se quedan callados Hasta la hora MLK no se ha pronunciado Por la parada De los jugadores No se ha pronunciado Sobre ninguna deuda No se ha pronunciado Absolutamente en nada Y las pocas pronunciaciones Que se han dado Son cuando son ataques A lo que fue Al presidente Pilei El último comunicado Si no recuerdo mal Fue lo de Pilei Lo que salía Y se demoraron Como cuatro días En lanzar ese comunicado Creo que fue previo Al feriado Al feriado Perdón Al feriado de noviembre Fue el que nos han comunicado Y han pasado Más de 20 días O sea O sea Como que MLK Se maneja todo En oscuras Puertas adentro Y prefieren quedarse callado Cuando no sabes Qué decir Prefieres mejor O sea Y la verdad Que también Pero eso invita A la hinchada Yo digo una cosa Mejor Sabe que hasta medio Sabia esta gente Discúlpeme el término Pero Si no sé qué decir Sabe que mejor Me quedo callado Porque no hay soluciones MLK Cómo se resuelven Los problemas Con dinero Y si no hay dinero Ahí están los problemas Pero el problema De MLK Es que tampoco Buscan la manera De sacar adelante El club Como lo que tú mencionabas No hay pronunciamiento Ni que puedan Digamos Tratar de Darle entender A los auspicios O a las marcas O a inversores Que van a buscar O tratar de buscar Una solución Para el club Y eso es lo que Les va a terminar Costando peor De aquí A dos Tres temporadas Que MLK Que MLK sea un negocio Hoy por hoy A la baja Porque ahorita Cualquier Sabe que yo Tengo la plena Idea De que si hoy Viene hoy por hoy Una marca Y discúlpenme El término Ferretería Payasito A querer Sabe que yo quiero Ser oficial Tanto oficial Por tanto MLK lo coge Porque nadie Está a la baja Por completo En opción de elegir MLK está a la baja Por completo Y sin jugadores Para el próximo año A ver MLK no puede estar El próximo año También peleando El no descender MLK tiene que tratar Al menos De pelear Los primeros puestos Yo sé que no va a tener Plantear para pelear Con Liga Ni con Independiente Ni con Barcelona Ni con el mismo Católica Ni con Orense Que Orense obviamente Está encontrando Una estructura Que le va a permitir Pelear No ganar Pero pelear MLK tiene mejor plantilla Que equipos que están Que la Orense no No, no, no Que Orense no Pero me refiero A Macará Pero el problema El problema de eso Es que al menos Esas plantillas Son equipos Que se mantienen Con sueldos Que se mantienen Fijos En su Cuentas También tiene Problemas En su nivel Económico Pero la plantilla Pero por eso Te digo MLK tiene mejor plantilla Que muchos equipos Pero a mí me parece Que la plantilla De MLK Está a la misma posición En la que está El campeonato Una plantilla Décima Esa es la plantilla MLK De jugadores De medio pelo Para abajo Porque me está En la acumula Está décimo Y último En la acumulada Pero en la segunda vuelta O sea mejor Mejor Campaña Ha hecho Libertad Con el pechón León Que ha hecho Un campañón Que el club Es por MLK Con Lionel Alvarez No sea Lo de MLK Y también MLK De plantearse El otro año Reducir esos sueldos También que suele ofrecer A estos jugadores Para reducir sueldo Tendrías que Deshacerte Algunos jugadores O sea Porque los extranjeros Me parece Que deben cobrar Más de Querían Querían hacer Un movimiento Con Diego Bagui Me acuerdo 650 mil dólares Estaba ofreciendo Un grupo inversor Por el 75% Del pase El jugador Pero ahí Quien se vio truncada La operación Y esto Porque me lo Supieron contar Es el padre De Diego Bagui Que es El gran jugador Que era Oscar Bagui Que es el representante Del jugador Él interfirió Porque Querían hacer Una jugada Media oscura Con la venta Del pase Al señor Y Yo no Eso si Voy a guardarme Un poco La cautela Porque no lo sé Si se acierta Pero querían negociar El jugador Por debajo Y Los réditos Económicos De la venta Del jugador Iban para manos No y mira Yo me he enterado También de De cosas Que se notan O sea A legua Se notan Que pasan En MLE Cosas oscuras Y yo lo digo O sea yo me he enterado Cosas de la dirigencia Del señor José Pilei Que ha salido Cosas Totalmente Fuera De lugar En su administración Pero vamonos A un pequeño corte Ya regresamos aquí En Kato Mi Esports Con mucha más información Porque todavía Hay muchos más temas En Liga Pro También la Comebola Está Alzando Realizando Lo que hizo Hernán Galíndez En esta fecha De eliminatorios La última fecha Cuando enfrentamos A Colombia Ya volvemos Y regresamos aquí en Kato Mi Esports Ya el tercer bloque Y agradecerles por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Que les traemos La mejor información deportiva Y continuamos En el tema De Liga Pro Dejemos a un lado El cuadro millonario Y pasemos a la otra vereda Barcelona Sporting Club Porque juega Ante técnico Universitario Recientemente Ganó la Copa Pep Castillo No, la Copa La Copa La Copa La Copa La Copa La Copa Bonito el trofeo Al Nacional 6 por 0 Le ganó Al cuadro militar Y hay una novedad En este cuadro Señor Michael Suárez Porque Yo quiero Quiero citarle las palabras De Andrés Que decía El equipo que vuela Y parece que Está haciendo Castillo El equipo vuela A ver si que Perdió contra Contra Aucas Creo que fue Empató Empató Ahí dejó partidos Pero ahí Solo ha presentado Goliat Bueno Ahora presenta La baja de Brian Oyola Porque no fue aceptada La apelación Y justo eso hablábamos Senante Que cómo podría alinear Barcelona Con la ausencia De Ollola Me parece que es un buen partido Contra Contra el Supercumbaya O sea Es que tiene varias opciones Tiene varias opciones Porque Tiene a Solano Tiene a Donis Preciado Tiene a Yener Corozo Pero ¿Sabes qué? Con Castillo Me sorprende que Solano Perdió titularidad No No Castillo es titular Solano Adonis perdió titularidad Adonis Perdón Sí, sí, disculpenme Adonis Con Con Hollan Perdió titularidad Solano Y Oyola Y con Diego López Cuando estaba Diego López Cuando recién arranca la temporada Solano era titular Luego de la lesión Oiga Hablando de Adonis rapidito Oye Me pude enterar De un rumor Que no sé hasta qué punto Sea cierto Pero que es pretendido Por el conjunto blanco Adonis Preciado Hay una fuerte negociación Por Adonis Preciado Porque con este tema De que no le están dando Oportunidad en el equipo El Obviamente A ver Me salía el tema Escúpeme que salía el tema Pero los futbolistas Tienen seis meses antes Para negociar ¿No? Sí Seis meses Seis meses antes Tú puedes negociar Y Barcelona Entendería De que no ha hecho Una extensión Del contrato Lo estoy por confirmar Pero hay una propuesta En firme Por el conjunto blanco El equipo De Liga de Primera Para poder contratar De los servicios Del señor Adonis Preciado Lo cual me parece Que si Barcelona Deja a ese jugador Es una baja Muy Muy notorio En su equipo Si el Liga quiere contratar A Adonis Preciado Me parece que debería Buscar otro jugador Bueno Está ahí La gente está Y también no considero Que sea una baja importante Para Barcelona Porque Adonis Es verdad que cuando Adonis Quiere puede llegar a ser Adonis es un gran extremo Claro Pero el problema Adonis es el tema De la regularidad Adonis Preciado Es un jugador Muy irregular Y lo ha presentado Esta temporada Cuando los jugadores Quieren jugar Obviamente también Bayron Castillo Es un excelente lateral Cuando él quiere No está queriendo jugar Pero no considero Que sea un tema De querer o no querer Porque ya se ha visto En toda la temporada Que con ningún técnico Adonis Preciado Ha encontrado Como que su fórmula No es tanto De que estoy a gusto Con tal persona Y no estoy a gusto Con tal persona Adonis Preciado En Barcelona Al menos lo que va Esta temporada Y lo que fuera La temporada pesada Ha sido un jugador Que de 10 partidos Te saca uno bueno Te saca dos buenos Y de ahí Irregular Se las dejo a ir Disculpenme Michael Por interrumpirlo Pero era noticia Que tenía que darla Porque a mí Me llamó la atención Bueno hablando De novedades de Barcelona Lo que yo también Pude conocer Es que ya está Casi confirmado Que según Alejandro Castillo Va a ser el técnico Que va a acompañar A Barcelona En su centenario Y que se espera Que pueda llegar a terminar Toda la siguiente temporada En el cuadro Bajo el mando Del cuadro de Torero Yo tengo otra cosa Contrario a eso Es lo que yo pude conocer Dentro del medio Cuando salió Holland A mí también me dio otro rumor Ya que el señor Mosquera Tenga sus contactos Dentro del directivo De Barcelona Más directo Es que saben que Hasta por lógica Yo te lo digo Tú lo dices ahora Pero antes de Cuando recién asume Segundo de las Claro Yo estoy hablando De ahorita De momento Cuando sale Ariel Holland Y Alejandro Castillo Asume Como director técnico Interino Yo pregunté Con gente Dentro del club Y me dijeron Que querían Un hombre de peso Incluso hasta sonó Pero más por eso De almada Querían para el subcentenario Un hombre Un hombre de técnico Pensado Pero ahora si Segundo de las De los castillos Se queda Hasta 2025 Seamos un poco Más sensatos Y lógicos Pero a ver Te interrumpo Andrés Desde cuando La directiva De Antonio Alvarez Ha sido lógica Porque Porque tú dices Ya lo más lógico Es que Segundo de Alejandro Castillo No tenga la experiencia Para dirigir A un club tan importante Y peor En su centenario Pero Está la lógica De Antonio Alvarez Que es entrar En las llaves De tu club A un técnico Y quitárselas A los tres meses Y votarlo Bueno A ver Obviamente La decisión Es Dirigenciales No han sido De la mejor Del señor Antonio Alvarez Unas sí Unas no Unas sí Unas Ciertos aciertos Ciertos aciertos Como en toda institución Pero a mí me parece Que Castillo No va a ser el técnico Para Barcelona 25 ¿Sabes por qué? Le voy a decir una cosa Es una sencilla razón Cuando trajeron A Diego López A Diego López Lo trajeron Venía con un cartel De Peñarol Lo ratificaron Y lo extendieron En el contrato A los tres partidos Que empezó a jugar mal Lo chispearon Igual con Ariel Holland A mí me parece Que el Castillo Como la gente Está ilusionada Y enamorada De que el equipo Obviamente Ha encontrado Una mejoría Muy notoria Porque la verdad Que marcar En dos partidos 14 goles Y se ve un estilo Y se ve una idea Y todo Pero eso es en tiempo De cuando las cosas Van bien Cuando las vacas Vacas gordas Cuando las vacas Están gordas Y empiezan a parir Y a parir Y a parir Y a botar leche Todo está bonito El problema es Cuando la vaca Se seca Y si Para mí Castillo no tiene Ese manejo De grupo O de institución Para ese Para ese tipo De cuando las cosas Empiezan a ir mal Porque si es verdad Al segundo Tiene más resultados ¿Sabes lo que va a pasar? Sí La prensa le va a caer Con todo Como es posible Que un técnico Sin experiencia Que primero vaya A la sub 15 Que después vaya esto Esa misma prensa Es la que lo pone Y lo saca Y lo ensalza Entonces El dirigente Tiene que tener Los pantalones Bien puestos Para cuando vengan Estos momentos De bonanza Y de escasez Porque Y la verdad Que el Antonio No ha No ha dado Esos pantalones Cuando las cosas Van mal Rápidamente Aflojaron Al técnico Para mí Es un error Garrafal De la dirigencia Ahora Pero lo de Castillo Lo de Castillo Este Y perdón Ya no estoy en la información Esta información Y la respeto Pero no creo Que Castillo Llega a hacer Claro pero eso es opinión Yo digo lo que a mí A mí se me dio Está bien Es una opinión Y mi opinión es Que no se va a quedar Para el 2025 Ellos van a ir a buscar Un técnico De mayor jerarquía Porque este equipo Necesita un técnico Con otro Mayor manejo De grupo Y situaciones de crisis Nada más Michael ¿Qué técnico Necesita Barcelona Sporting Club Para su centenario Para el 2025 O se queda Segundo Alejandro Castillo Y nombres de la plantilla Deberían salir O está bien Y agregar más nombres De que deberían salir Yo opino que sí Deberían salir Más que todo En la parte En la parte defensiva Debería salir también Barcelona A buscar un lateral Por izquierda Para que tenga También competencia Por ese lado También Urgentemente Debería salir A buscar un arquero Por ahí se rumoraba Que quizás Galíndez Puede venir Pero arquero titular Para que llene El puesto de Víctor Mendoza Como segundo Al terminar Yo creo que Mendoza debería salir Y deberían tener Un arquero Que le pelee La titularidad A Burray Hoy en día Que podría ser No es una mala opción Especular con Galíndez También Por las bandas Yo creo que ya El tiempo de Adonis Ya está Ya expiró Ya expiró Porque ya sí Se le ha dado muchas oportunidades En diferentes años A jugar a Libertadores Subamericanas Y no ha terminado Como de explotar No digamos tampoco Que es un jugador joven Un jugador promesa Porque ya tiene sus años 27 años Y un técnico de jerarquía Porque yo sí también Comparto la opinión de Andrés De que no va a quedar Segundo Castillo Más que todo Por este año Por este nuevo año Que se viene el centenario Entonces Barcelona Siempre busca vender Siempre busca vender Un técnico de jerarquía Jugadores de jerarquía Y para que la gente Vaya esa noche amarilla Con mucha ilusión Y que piensen Que ese año 2025 Será lleno de muchos triunfos Más el centenario Que El año de la Libertadores Que es un año de fiesta Para Barcelona El año de la Libertadores Algo yo te menciono Mira Con respecto Que lo mencionan Adonis Preciado Adonis Preciado Tiene buenas cualidades En regates En la velocidad Pero Adonis Preciado Desde que llegó a Barcelona Con ningún técnico Ha aprendido A definir Ni a centrar Mire yo Yo al chico Le cuesta Yo al chico Lo cogería Y lo siento un ratito Hermano querido Corre todo lo que quieras En el momento De que vas a pisar el área Bájale un cambio Y tira un centro Donde el señor Adonis Preciado Logra Frenar Y lanzar el centro O realmente Meterse en el área Y sacar el remate Discúlpenme lo que les voy a decir Y quizás pueden hasta reír Pero para mí Es un jugador Hasta para ser llamado A la selección Si Es de mi concepto Yo lo dije Yo lo mencionaba El año pasado Me acuerdo Que si Adonis Preciado Terminaba de Saber Cuando soltar el balón Cuando definir Cuando mandar un centro Estamos hablando De un extremo Para la selección Al poco apicinar Hay un timing Se llama el timing Y el timing del futbolista Es el tiempo A veces toma buenas ediciones A veces peca Claro Es lo que yo comentaba En los últimos partidos Adonis me gustaron Porque él ya El tipo estaba frenando Y lanzando mucho centro Pero ya le digo Ese es el mal de Adonis Donde Adonis logra Consolidar el tiempo De poder frenarse Y lanzar el centro Discúlpenme Pero hasta La selección del jugador Porque otro mal También que sufre Adonis Es que busca Que le piten todas Porque siempre que Me da un roce Ya se bota el piso Entonces También le pita 27 años Porque un señor Decirle Estás haciendo mal esto Hoy por ahí más fácil Pulir un tipo de 17 No, 17 Y es mucho De 14 Es mucho más fácil Pulirlo Y me acuerdo Que cuando estaba Ariel Holland Lo tenía entrenando La definición La definición La definición Pero el chico no aprendió Vámonos a una pequeña pausa Y ya regresamos aquí En Cato Media Sports Con mucha más información Porque lo mencionábamos Hernán Galíndez Está siendo Se ensalzado Por Comebol Por su gran actuación Ante Colombia Y hoy Lordoñez Pretendido Por grandes clubes De Inglaterra Y también Lo de Moisés Caicedo Que hay un ex jugador Colombiano Ha dicho Unas cuantas palabras Para el jugador ecuatoriano Ya volvemos Y volvemos Aquí en Cato Media Sports Ya en el último bloque El tiempo se va volando Pero tenemos Mucha más información Que hemos preparado Para usted Porque Hernán Galíndez Dejemos a un lado De momento Liga Pro Mañana vamos a seguir Haciendo La previa De lo que será Esta nueva Y penúltima fecha Del campeón ecuatoria Y lo mencionaba Y lo mencionaba antes Hernán Galíndez Ha sido destacado Por la Comebol Por la Confederación Sudamericana De Fútbol Tras su gran actuación Ante Colombia El partido contra Colombia Que la verdad Andrés Si no fuera Por Hernán Galíndez Ecuador hubiera Para mí Empatado O hasta incluso A ver Un arquero Yo no voy a negar Las condiciones de Hernán Son para mí Óptimas Un gran arquero Pero obviamente Es respaldado Por una gran defensa Obviamente El trabajo de Galíndez Se ve magnificado Por una gran defensa Que tiene la selección Cuatriana de fútbol ¿No crees que si Hernán Galíndez Termina siendo figura Es porque la defensa También tuvo falencia No más que nada Fue porque la defensa Se quedó con un jugador menos Sí obviamente La defensa cuando A ver Me parece que Ecuador Un poquito resumen del partido Ecuador los primeros 34 minutos A mí me dejaron Con la boca abierta Y yo cuando tengo Que retractarme de algo Y decirlo Yo tengo problemas Lo que jugó Ecuador Contra Colombia Los primeros 34 minutos Discúlpenme Pero eso yo No lo había visto jamás Ni en ninguna selección Ni en ningún equipo Le salió a proponer Le salió a buscar el partido A un toque A un toque A un toque A un toque Excelente Pero caímos Siempre en eso El mal del fútbol ecuatoriano Siempre tenemos que Comerter una torpeza Una fallita Una fallita Siempre es algo Esto Porque lo de Piero Incapié Para mí es una falla enorme Pero primero es guiada Por la salida En falso Hernán Galíndez Porque él es el que sale mal Y de Pervis también Y de Pervis también se equivoca Y escúchenme Y no es que estoy Desmerciendo el trabajo De Galíndez Pero en el gol Que pega Perdón En la pelota que pega En el palo El cabezazo de Lucho Díaz Él sale mal Sí También tuvo una gran tajada En el segundo tiempo La corrida Que obviamente No es suerte Eso se llama Este Saber No, no Pero tiene Tiene un nombre Este Vaya cuando tienes Saber a cortar La chica Le saca la mano Le saca la mano En el momento preciso O sea Perfecto eso ahí Pero también obviamente Es llevado por una gran defensa Porque la defensa De Ecuador Diego Y compañeros Pero o sea Hay que también Destacar O sea Hay que decir las cosas Como son La defensa ecuatoriana No fue 10 de 10 El día contra Colombia Para mí Sufrieron las bandas En los retrocesos Pero es porque El fin y el cabo Fue una defensa improvisada Tanto con Juelo Ordóñez Como con la expulsión De Piero y Tampi Que tienen que Procesar en el partido Becacese Hizo muy bien el partido Cuando tuvimos 11 Y cuando tuvimos 10 Supo tomar muy buenas decisiones Pero de ahí Ecuador igualmente Sufrió en las bandas Con los laterales Al menos En el retroceso Si Diego Porque obviamente Con un jugador menos Si Y siempre le va a costar Va a costar Porque Colombia No es Bolivia Colombia es otro equipo Que obviamente te proponía Y lo de Colombia Me dio buena atención Porque mire Colombia metió A Juanfrey Quintero Lo metió Lo dejó a James James está jugando Como falso nueve Es lo que Tienen que interpretar bien Lo metió Estaba Córdoba Lo metió después a Durán O sea Tenía 4 jugadores Realmente metidos en el área Santos Borré también Santos Borré Y Ecuador Defendió muy bien Diego Y hay que ponderar algo Que la Félix Torres Que estaba Supuestamente lesionado Entró en gran nivel Entró en gran nivel Escúcheme una cosa Y hay que Hay que ponderar algo Que la FIFA Ha dictaminado Como que es De la mejor Defensa Hoy por hoy Del mundo Y la estadística Lo respaldan 4 goles En todas las eliminatorias En 12 partidos jugados 4 goles Y en los últimos 5 partidos Y si nos ponemos Un poquito más Este Benevolentes 5 partidos y medio Porque contra Brasil 65 minutos Estuvimos con el marcador Solamente con un gol Porque el gol Los primeros 25 minutos Y hay 5 partidos invictos Ni la selección argentina Entonces hay que ponderar Lo bueno Pero Los equipos No solamente se respaldan Con la parte de atrás Porque este deporte Se gana como Con goles Y es lo que nos está Haciendo falta Porque si La jugada Maradona En estilo Maradona Que hizo Ander Valencia No hacía esa jugada O sea Porque Porque el momento A ver Diego Está rodeado de 6 jugadores Yo he criticado Ander Valencia Pero Pero a mí Nosotros somos nosotros En la empresa extranjera Y es el mejor gol Yo no digo que fue Un gol Yo lo dije O sea Para mí De lo que yo he visto Selección ecuatoriana Desde que he nacido Es la mejor jugada Y el mejor gol Que he visto A lo largo De la selección ecuatoriana Para mí Y el de Valencia Y el de Brasil Y el de Valencia también El mejor gol Con la camiseta ecuatoriana Ah bueno Pero Me molesta Cuando ponen La jugada maradoniana Y lo he visto mucho en redes No pero sí Sí, sí O sea Ander Valencia No es Maradona No pero Pero están hablando De la jugada No de la jugada O sea ¿Por qué maradoniana? Porque obviamente Maradona cuando hizo el gol En Inglaterra Se llevó a un Como a 5 o 6 goles Valencia hizo exactamente Lo mismo O sea No es que se los Los encaró Y la verdad Es que la definición Diego La definición También añado Es que la misma prensa Que lo Claro Mata Le da palo Le da palo A Ander Valencia Ahora sí están Que la aplaudan El gol Es que es normal Es normal El próximo partido De Ander Valencia No me Vuelve a la sequía De siempre Otra vez vendrán A decir Ahí está Ese señor Ya Pero Hay que ponderar algo O sea Para mí Ander Valencia Igual Tiene que ser ya Segunda opción En la selección Yo no me voy a Trepar en esa camioneta Que hoy sí Es Ander Valencia La cabra El mejor jugador Del mundo Pero claro Es verdad Se consideraba Que tal vez Esto hubiese La oportunidad Para que se le dé Un espacio Leonardo Campana Pero por temas Está lesionado Claro Por eso Pero no tenías Nadie más Pero para qué Trae un jugador Y está lesionado Dentro de las Incongruencias Del señor BKC Sigue siendo ilógico Pero Yo sí voy a resaltar El trabajo El momento de plantear Le ganó el duelo táctico A Lorenzo Bien ganado 11 contra 11 Muy bien posicionados Los jugadores Posición por posición Y cuando nos quedamos Inferno a numérica Igual Muy buen partido Sabían cuándo hacer El pressing Le ganó El duelo táctico A Lorenzo Que venía Con esa sesión colombiana Embalada Pero bueno Hablando sobre el tema De ataque Que Kort Tal vez Dicen que todavía Le cuesta A mi criterio Considero que En esta fecha Tal vez Y espero que sea así Que BKC Ya haya encontrado Ese funcionamiento En ataque Que es con plata Con Yeboa Y retrasando A Minda Y a Pervis Que considero Que en los primeros 36 minutos Contra Colombia Se vio evidenciado Como Kort Si llegó a atacar Y generó oportunidades Es clave No solo fue La jugada del gol Si tuvimos oportunidad Hasta que bueno Y lo de Vite También O sea A mi me parece Que Ecuador Ya encontró Ese once Ideal Si es que BKC Ya no vuelve Improvisar Con Kendrick Páez Con Carlos Grueso Con esos jugadores Que al fin y al cabo Son los jugadores Que terminan retrasando El ataque Y la selección Ya es de memoria De aquí Ecuador ya se va de largo Tanto en defensa Como en ataque Y viene siendo exitosa También la recuperación De plata Y dar Exacto Lo de plata Recuperar la plata Escuchenme una cosa Lo de plata Es de aplaudir Dicen por ahí Que sigue en sus andanzas Pero en la cancha Está rindiendo Y muy bien Y por qué Es que esa es la Esa es la congruencia Que yo siempre menciono Porque Cuando los jugadores Rinden Sin andar en sus andanzas Ahí se los aplaude Cuando andan en sus andanzas Y andan bien Se los aplaude Pero cuando andan En sus andanzas Y están mal en cancha Ahí sí comienzan A darle Todos los dardos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué defienden Cuando se está bien Jugando bien? O sea No puede ser así Porque el ser humano Es así pues Diego Porque más fácil es criticar El que anda mal Que anda bien Cuando hacen las cosas mal Detrás del campo de juego También hay que decirlas Y hay que criticarlas Pero bueno De Gonzalo Plata Fuera de fútbol Estos días no se ha visto mucho Yo una vez No se ha visto mucho Como para defenderlo Le voy a hacer un poco Indiscreto con esto Que le voy a comentar Espero no llegue a los oídos De la persona Hay un jugador Que estuvo por acá En Emelec ¿No? Un jugador que Yo voy a decir aquí No Le gustaba mucho el tema Y hasta ahora le gusta El tema de la noche No sale mucho Él un día me cuenta Me dice El presidente Una vez que yo llego A la concentración Un poco pasado de copa Me dice Me ha ido de fiesta Y mejor El presidente De la institución Le dijo Tranquilo Que si tú sigues marcando Yo sé quién es Por mí puedes irte A donde quieras Entonces la prensa Es igual acá Diego Pero es que Eso hay que cortarlo Porque si no Pero es que Es que escúchenme Diego Eso de cortarlo Tendríamos que irnos Realmente a las escuelitas De fútbol A las sub 8 Sub 9 Desde ahí A meterles ese chip A ellos Porque ya los de ahorita Es bien complicado Pero bueno Creo que son jugadores Que nunca han tocado Mucho dinero Mucho dinero Es que eso Hay que cambiar Hasta la Y es la formación La cultura La formación Desde casa O sea todo eso Hay que reestructurarlo Y yo lo digo O sea hay que mencionar también Que hay que hacer ese cambio Porque si no Otro jugador ecotrenero Que está siendo también Muy visto Por todo el mundo Es Joel Ordóñez Porque el Liverpool Y el Chelsea Están detrás De esta defensa Y has jugado También como Lateral Como carrilero En esta Doble fecha En esta Inventario de Sudamericana Si ya ni no falló Si la verdad Es un defensa Que yo mencionaba Desde incluso antes La convocatoria Que me gustaría a mi Verlo en la sala Titular de selección Era verdad Que hasta que Félix Torres No tuviera esa sanción Que estaba en capilla O la lesión que presentó Muy difícilmente Se le pudo haber dado Cabida por el tema De que ya era una defensa Consolidada Pero Joel Ordóñez Entró Entró en una posición Que ni siquiera Era la de él Una posición En la que no está Acostumbrada Y salió a demostrar Que si tiene nivel Para ser titular En esa selección Para ganarse El puesto De los 90 minutos En la selección Escutora de fútbol Y lo hizo muy bien En los dos partidos En los dos partidos Y no solo en defensa Sino también en ataque El jugador sabía Cómo adelantar líneas Cómo dar pases en profundidad Entonces es algo Que yo he venido mencionando Que no solo se da En la selección En su club El Brujas de Bélgica También ha estado Despunte Y ha jugado Creo que ha sido titular En todos los partidos Jugando los 90 minutos Completos Inclusive en Champions League Que actualmente El club se encuentra En zona de siguiente ronda Entonces lo de Joel Ordóñez No debería ser sorpresa Para nadie Que ya se lo esté tanteando Que ya se lo esté buscando En un equipo grande Porque el nivel Que tiene presentado Y con la edad que tiene Es suficiente Para jugar en Un equipo top 5 del mundo Y es interesante también Que no solamente Joel Ordóñez Sino que los jugadores Que vienen atrás Porque hoy en día Ecuador presenta Una Un gran Muy surtido Lo que es la defensa Y muy peleado De ganarse un puesto Hoy en día Lo que es defensa Y creo que muchas De las selecciones Que pelean Las eliminatorias Sudamericanas Quisieran hoy en día Uno de estos jugadores Que sea De Lordóñez Correcto Tanto es así Que desperdiciamos Ni siquiera Llegamos a Robert Boleda Tenemos hasta Robert Boleda Que es uno de los mejores Sagueros de Sudamérica Correcto Y uno de los mejores De la campeonata Tanto el privilegio Que nos tenemos Que dejar afuera Robert Boleda Independientemente De lo que haya hecho Pero Y Robert Boleda Que sería titular En cualquiera de esas elecciones Correcto Y 30 millones De dólares Habría ofrecido El Liverpool Por el Defensa El problema Es que no termina En Iño Ese es el problema No, no, no Yo estoy seguro Que Yo estoy seguro Que esa transferencia Va a terminar aumentando Como fue el caso De Moisés Caicedo Moisés Caicedo Empezó con 60 millones Lo de Piero hincapié No sale Lo que pasa Lo que le hablaba Del timing Yo estuve escuchando Un poco Un periodista Que es inglés Que habla Del tema este De los futbolistas Del timing Que también Piero tiene muchos problemas En Alemania Hay muchas salidas A destiempo Y dicen que Eso fue Una de las causales Para que el Atlético de Madrid Corte la negociación Porque él estaba Perdón El Milan Que corte la El Liverpool también lo quiso Que corte la No, para el Milan Para el Atlético de Madrid Para el equipo del Liverpool También estuvo Sí, Diego Porque esa Hasta el Chelsea Me acuerdo que llegó Esa 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 falta que él comete La verdad que es Es falta del tiempo Llega muy a destiempo Hoy se dice que Pero yo lo verdad Y se mete El Aston Villa Sí Moisés Caicedo También Michael Cuéntame Quién lo ha criticado Moisés Caicedo Porque hablamos De cuánto cuestan Los jugadores ecuatorianos Que no No es brasileño Y por eso No cuesta tanto Vea Ese señor Mande lo primero A solucionar Sus temas judiciales En Colombia Y ahí venga A hablar de nuestra gente Moisés Caicedo Costó 140 millones De dólares Es que si Richard Ríos Es comprado por Digamos Liverpool Real Madrid Por 200 millones No, no Ahí sí Es que vamos Richard Ríos Es un gran jugador No, no Pero está por encima De Moisés Caicedo No, no Pero no para él O sea La verdad que le estamos Dando mucha bola Al tema de Asprilla Porque es un tipo Que realmente Involucrado Con negocios ilícitos Hasta eso La misma presa colombiana Alababa a los jugadores ecuatorianos Y no están con la pica El propio técnico Los alababa Es que la pica viene De 6 a 1 Ellos querían vengarse De que no pudieron ganarnos La vez pasada En Barranquilla Que quedamos 0-0 Y de la goleada Que le ponen Y ahí llevan Dos eliminatorias Llevamos dos eliminatorias invictos Ante los cafeteros Eso es todo Y ahí Prestarle atención A ese tipo De Desubicado por completo Lo bueno Es que Los ecuatorianos Los futbolistas ecuatorianos Han dejado Grandes sensaciones En estos dos últimos partidos Sacando Los 6 de 6 Y que defensas Como yo El Ordoñez Siga siendo Chávez también Hizo un buen partido En el momento de que entró Supo relevar Que Bacay No invento Porque considero Que sí o sí Ha encontrado La alineación Con la que el jugador Puede salir a competir La cualquiera Y que ya deje de convocar Jugadores Lesionados No y creo que Se dio cuenta De la línea de 4 La línea de 4 También le favorece Bueno Quédémonos ahí Por el día de hoy También nos puede escuchar En la 97.3 FM En el canal de YouTube De Cato Media Y en el canal 42 El canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Será hasta el día de mañana Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.